Bueno, a ver, tuvimos rupturas de vidrios, específicamente, los vidrios de enfrente y uno lateral, así que dentro de todo, bueno, ya está con normalidad, ahora hacen el recambio de los daños. ¿Y la puerta de acceso? Justamente esos vidrios de la puerta. Ah, porque bueno, como es de madera y vi que había ahí fuego, no sé si eso había... No, no, pero no pasó a mollores, gracias a Dios. Bueno, una reflexión sobre esto, Intendente. En realidad, digamos, a uno le da cosa porque había tanta gente que por un poquito quede un poco... Exactamente. Estamos hablando de eso más que fue bastante tranquilo todo a pesar del incidente de anoche, ¿no es cierto? Sí, aproximadamente 50.000 personas tuvimos en la ciudad del Releu, que fue una fiesta, fue un encuentro donde hubo muchísimos talleres, donde tuvo una inyección interesante el comercio, principalmente la gastronomía, la hotelería, los productores, emprendedores, y bueno, que oscos de la zona, y algunos más, se vio empañado por 30, 40 inadaptados o inadaptadas, que realmente no tuvieron otro objetivo que hacer daños. Eso fue lo que ha ocurrido ayer durante unos minutos, lo que sí, bueno, estos días que estuvieron las mujeres presentes en los diferentes puntos del país, realmente Treleu fue una ciudad muy receptiva, donde funcionaron todos los servicios, donde realmente fue algo constructivo para la comunidad. Estaba nervioso, Intendente, porque había mucha gente en una ciudad que no está acostumbrada a recibir tanta, ¿no es cierto? La verdad que es un hecho histórico, inédito, principalmente para la provincia del Chubut, y específicamente para Treleu, nunca tanta cantidad de mujeres. Estuvimos ocupados de la situación, colaboramos en todo lo que estuvo al alcance, acompañamos al comité organizador, que viene trabajando hace mucho tiempo en este evento, y realmente, bueno, nosotros lo tomamos como algo positivo, más allá, que no desconocemos los desmanes y los hechos que sucedieron al final de la marcha, precisamente un grupo que se desprendió de todo lo que es la marcha, que fue impresionante, multitudinaria, y sucedió esto.